Con la intención de mejorar el historial crediticio de la capital, el presidente Alejandro Navarro presumió a través de las redes sociales que en un hecho histórico ha pagado un adeudo de 7 millones de pesos que se adquirió en el 2011, en una suerte principal de casi 30 millones de pesos por el entonces presidente municipal Niceforo Guerrero Reynoso, este lunes sin consulta previa en el ayuntamiento, que es el cuerpo edilicio el encargado de verificar, sancionar y modificar el destino del dinero público, echó las campanas al vuelo y dio lo que dijo es un hecho histórico para la capital, vendiendo la idea de que después de 25 años la presidencia por fin ha quedado libre de adeudos. La intención es clara, pues cualquiera con un dedo de frente puede visualizar que lo que aquí se está ejercitando es la mejora del historial crediticio. Así, si nosotros como municipio podemos accesar a una deuda de 70 millones, al no tener deudas por pagar podríamos mejorar y mejorar sustancialmente la capacidad de endeudamiento, tal vez para pedir prestados hasta 100 millones y que en una inversión concurrente se pudiera dar inicio con la construcción de la anhelada presa de la tranquilidad, pues esto lo pondría como un presidente cumplido y tal vez podría pasar a la historia como quien mejoró el futuro de la capital. Eso está por confirmarse, ya que hay muchas cosas en el Inter que podrían ocurrir. Por lo pronto hoy nos está anunciando que ya no debemos nada. Por supuesto que la deuda se estaría liquidando con dinero público. Así es, dinero suyo y de todos los guanajuatenses que contribuimos con el pago de nuestros impuestos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Ochoa en Mendoza.